Desde el 19 de octubre y hasta el 31 de enero, los centros de salud ya disponen de la vacunación antigripal. Sanidad ha adquirido este año 782.250 dosis. Nos hemos marcado como principal objetivo aumentar la cobertura en las personas mayores, el grupo donde es más frecuente que se presenten complicaciones, pero sin olvidar el resto de grupos. Por ello recordamos también la importancia de aumentar la cobertura entre los profesionales sanitarios a fin de evitar los posibles contagios a personas con alto riesgo de presentar complicaciones a causa de esta enfermedad. En la pasada temporada la tasa de cobertura fue del 52% en los mayores de 65 años y del 43% entre el personal sanitario. A estos últimos, Decova recuerda la importancia de la vacunación, ya que los trabajadores pueden actuar como posibles agentes transmisores de la enfermedad. Elvira, hoy, además de estar vacunando, ha querido dar ejemplo. Cabe recordar que la gripe es una enfermedad respiratoria aguda, contagiosa, que aparece en forma de epidemias anuales y que afecta fundamentalmente a niños, a ancianos y personas con patologías crónicas. A todos ellos van citando los profesionales. La gente suele demandarlo bastante, sobre todo la gente crónica que se vacuna todos los años. Pero nosotros también, a principios de octubre más o menos, ya empezamos a avisar que a partir de mitad de mes o así pasen por admisión y cojan cita que ya estará disponible la vacunación. También se han adquirido vacunas sin compuestos alérgenos. De 85.000 son vacunas preparadas en cultivos celulares, sin compuestos alérgenos, especialmente indicadas para alérgicos al huevo o a los antibióticos. Y se ha incluido a los estudiantes en prácticas entre los grupos de riesgo. Como vosotros sois estudiantes, estáis incluidas en los grupos de riesgo para vacunar. Entonces os tenéis que vacunar. CECOVA quiere fomentar la vacunación entre los profesionales de enfermería. Para ello, anima a las enfermeras y enfermeros a hacerse una foto cuando se vacunen, como por ejemplo esta, y subirlas a Facebook o a Twitter con el hashtag Vacunate CECOVA. Entre todos los participantes se realizará un sorteo de varios obsequios el próximo 2 de diciembre de 2015.